Buenos días, bienvenidos a este lunes cívico, quien les habla su profesora Mari Castro del área GHC. Hoy les estaré hablando sobre el 12 de febrero, Día de la Juventud. En toda Venezuela se celebra cada año en honor a los jóvenes que acompañaron a José Félix Rivas y Vicente Campo Elías durante la Batalla de la Victoria en el Estado de Aragua el 12 de febrero de 1814, donde sacrificaron sus vidas para defender la patria, en un momento en que ella lo requería. Después de los sucesos de 1813 a favor de la causa patriota que condujeron al establecimiento de la Segunda República, esta se vio amenazada de muerte al año siguiente, siendo la figura de Bóvez la más dañina para el logro de las aspiraciones republicanas. La marcha incontenible del ejército de Bóvez, desde los Llanos hasta Caracas, ponía en peligro la vida de los patriotas y la estabilidad de la República. Varias derrotas y pocas victorias, a lo que se agregaba el avance de Bóvez, destruyéndolo todo, daban una situación nada halagadora. Pero Rivas se propuso hacerle frente al ejército de Bóvez, en la población aragüeña de la Victoria, para lo cual logró organizar un bisoño ejército de jóvenes, la mayor parte estudiantes de la Universidad y el Seminario de Caracas. En esta batalla de la victoria, los estudiantes reclutados por Rivas, pusieron muy en alto el entusiasmo, el valor y el patriotismo de la juventud venezolana. Es por eso, que el 12 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente decretó celebrar cada aniversario de la batalla, como el Día de la Juventud, en honor a los jóvenes que lograron esta importante victoria. Cabe resaltar, que en la plaza principal de la Victoria, hoy llamada Plaza José Félix Rivas, se colocó un monumento, esculpido por Eloy Palacios, inaugurado en 1895, que representa a Rivas, dando indicaciones a unos jóvenes sobre el manejo del fusil. Feliz Día de la Juventud, y recuerda, solo el hoy construye el mañana.